Hola que tal amigos de María Visión y San Juan TV, es un gusto para su amigo y servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizando un programa más en esta cápsula de Cine con Valores. En el mes de diciembre en donde estamos fomentando el valor del altruismo quiero recomendarles esta película que indudablemente lo tiene, el título es La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que están entrando al bachillerato, en cuanto entran a esta institución académica los padres de familia y sus mismos maestros los hostigan diciéndoles que tienen que cumplir unas altas expectativas. Este grupo de jóvenes conoce a un maestro fuera de lo normal, alguien que les enseña la clase de inglés pero que además los enseña a pensar, les enseña el trasfondo de la poesía, la expresión humana con ese altruismo que muy pocos maestros saben dar, pero que quienes tenemos la fortuna de tener un maestro así sabemos lo que esto trasciende en nuestras vidas. Estos jóvenes que se enseñaron a vivir la vida intensamente llegan a conocer grandes tragedias pero también grandes oportunidades para superarse a sí mismos y poder contribuir con la sociedad con esos talentos que Dios les ha dado. Este maestro fuera de serie que interpreta Robin Williams los enseña a que no tienen que hacer caso de todo lo que está escrito, a que tienen que hacer caso de su intuición, a que tienen que despertar ellos mismos para que así se puedan convertir en sí mismos, cumplan esa misión que Dios les ha encomendado a través de experimentar todas y cada una de las vivencias que esta vida tiene para ellos. La sociedad de los poetas muertos es una película que nos invita a descubrirnos como un grupo de jóvenes que se juntan en una caverna para ser sí mismos, para leer poesía, para danzar y sobre todo para cambiar la perspectiva que tienen de la vida. Así es amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana, de preferencia en familia como se deben de fomentar los valores. Me despido de ustedes, yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, hasta la próxima.